Este establecimiento está situado a solo 200 metros de la playa Doforte y del proyecto Tamar para la protección y conservación de las tortugas. Ofrece un desayuno regional y cuenta con conexión wifi gratuita y recepción abierta las 24 horas. Las habitaciones de la pousada Tía Elena disponen de ventilador en el techo, televisión, minibar, ropa de cama y baño privado con ducha. La pousada Tía Elena se encuentra a 7 kilómetros de las ruinas del Castillo García Dávila y a 80 kilómetros de Salvador, capital de Bahía. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.